35 minutos, muy buenos días, ya es hora de levantarse en esta mañana de lunes con toda la información del tiempo para que te prepares. Vemos en la imagen de satélite que pasa el sistema frontal número 5, refresca bastante las temperaturas matutinas en gran parte del país, pero ¿qué crees? Viene el número 6, ahora en el noroeste de la república y conforme descienda hacia el sureste ya sabemos que también bajarán las temperaturas aquí en el estado de Jalisco. Bastante inestabilidad en los estados del centro oriente, sur y sureste, así como en la península de Yucatán. Tenemos un canal de baja presión y viene la onda tropical nueva desde el mar Caribe avanzando de este a oeste, igualmente ocasionando estas condiciones los próximos días en esta zona. Pero ¿qué tenemos aquí en el estado de Jalisco y sobre todo en la ciudad de Guadalajara? Al momento una temperatura de 12 grados en el centro, vives en la periferia, son 4 grados menos, 8, así que abrígate muy bien si estás por salir de casa. Ya por la tarde 28 grados la temperatura, mucho calor, mantente bien hidratado, recuerda es muy importante. Al anochecer de 100 de los 20 tendremos la presencia de nubosidad parcial, pero el momento libre de lluvia continúa así gran parte del estado. Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas mínimas suyas de 8, 10 y 13, con máximas de 27 por la tarde, igualmente un día soleado en Puerto Vallarta, donde la máxima es de 32. Los próximos días aquí en la ciudad estaremos amaneciendo con temperaturas que estarán oscilando entre los 12 y los 13, las máximas de 28 y 29, mientras que en Puerto Vallarta también continúa el bajo potencial de lluvia. Los próximos días con mínimas de 19 y 21 grados. Hay más información, que tengas un excelente inicio de semana. Gracias. Gracias.